Bueno, ahora el mago necesita soledad para hacer este ejercicio de concentración Es un ejercicio de máxima concentración El mismo que tendríamos que tener nosotros para no ver a Angelianos en una foto en la tele Igual ¿Pero eso qué es? Tiene un mando ¿Qué estás a esta? Nos vamos, ya nos matamos Con todos ustedes, Magia Potagia Funciona esta canción, tiene que hacer con nosotros, Plim A... 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 Y dirigiendo la Juanito Taca-chan, chan-chan, griten conmigo ¡Abracadabra! Taca-chan, chan-chan, chan-chan, chan-chan No hay que funcione, ¡pada de cabra! Yo quisiera saber qué piensa la gente Poder meterme dentro de su mente Y quisiera saber qué piensa hacer olo Pues su partido lo dejó solo Apenas sale por los medios escondidos Ahora Angeliano es el alcalde muy jodido Y no le nomes el tema a la Teresita Aunque no lo creas, eso a él le hace pupita No penses a Aguila que parece su sombra Le noten fleque, si se lo nombras Y Miguel estudia medio de cabismo Como Judini, ilusionismo Mientras favorino hace que no sabe nada Algo en la calle le parece una trastada Pues su partido le está haciendo brugería Y pobrecero lo va cantando todo el día Que eres y tan tan que tumban, que gamban tan que completion Que me, pe, pe, pepe, pe, pe, pe pelos, me你知道 unir. Uha, cerecita, tanque, tumban, que gamban, tanque, meten, que soy a mí, me quiere unir. Uha, desde aquí me quiero acordar para él un hechizos ya. Don Ricardo Melchor, siempre me acuerdo de usted. Pues cada mañana para entrar a Santa Cruz es una historia, ¡ah! ¡Qué tremenda historia! ¡Ah! ¡Retención es por ese sur, por el nor de la Veracruz! Para que lo sufra, a su despacho mando yo, a Belén Esteban, imitando a la Madonna sin control, ¡oh! ¡Y una maratón! ¡Oh! 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 Ahora vamos a hacer un acento divertido, ahora vamos a hacer un acento divertido, con estas gafas verás a todos muy desnudito, ya verás. Contamos un, dos, tramos, con dos, cinco, seis, siete, ocho, ocho, nueve y diez, pues las dos definen. Muy despacito, abre los ojitos, pues una sorpresa llevarás. ¡Ja, ja, ja! Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, dime tú de quién es. ¡Angeliano! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 se le ve. Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, dime tú de quién es. Una cosita, dime tú de quién es. Una cosita, dime tú de quién es. ¿Qué empieza? O la P. ¿Quién se ve? ¿Quién se ve? Paulino. Un... Un... ¿Un canario? Sí, 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 eso sí, 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 eso sí, 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 eso sí. Ni comida ni olorada, ni chiquita ni espirada, si hablamos de canariones. No le sirve para nada, no le sirve para nada. Si de verdad, yo fuese un gran mago, fuera de vacilones, vería lo que hago. Que no existieran los maltratos, que solo existiera el amor. Con mi conjuro yo lo hago, en ello pongo el corazón. Que no existieran ni un parado, que nadie deje de comer. A ningún viejo abandonado, en los ácidos quiero ver. A los políticos corruptos, la nariz le verá crecer. Al terrorista a sus bombas, de flores las convertiré. Hay un vigente de la calle, ayudaré a darle un hogar. Haría tantas cosas buenas, de la tierra volaría el mar. Con mi magia, todo eso y mucho más. ¡Más! ¡Más!